Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue mi corazón Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón Pero que ha de importarme todo lo que me digas si no te veo olvidar Que si has dejado amarte yo he de seguir pegando porque no he de ocultar He de seguir amando, he de seguir besando aunque me vuelva loca Hasta que me devuelvas el corazón que besas, yo te dejé en la boca Debes seguir amando, debes seguir besando aunque me vuelva loca Debes seguir amando, debes seguir besando aunque me vuelva loca Que me devuelvas el corazón que besas, yo te dejé en la boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!